Se ha suscitado una serie de inconvenientes por el caso este puntual del área de deportes. A nosotros nos llegó un reclamo de dos compañeros afiliados a ATE, donde denunciaban una persecución laboral. Nosotros acompañamos, obviamente, porque tenemos la obligación y la responsabilidad de acompañar cualquier tipo de este tipo de denuncia. Hablamos con el Ejecutivo, obviamente hicimos lo que correspondía, que es elevarlo, ponerlo al tanto a la máxima autoridad, que es el Intendente. Obviamente con copia al Vice-Intendente, que es el Presidente de la JACAD, que es la Junta de Admisión, Calificación, Ascenso y Disciplina de la Municipalidad, que es la encargada justamente de ir canalizando todo lo que hace a sumarios administrativos, en este caso, porque es un tema disciplinario. Y nos pareció lo más lógico elevarlo a donde correspondía, donde se hicieron las copias que te digo pertinentes, tanto para el Presidente de JACAD, que es Bruno Rayelata, como a todos sus miembros, que son por parte de los diferentes bloques del Consejo Deliberante, y así como también los trabajadores. Nosotros no hemos estado en los medios de comunicación haciendo ningún tipo de afirmaciones, porque nos parece que no corresponde, sería una irresponsabilidad por parte de ATE, vertir algún tipo de opinión. Así que lo único que hemos hecho, hemos manejado como se debe administrativamente, elevado a donde corresponde, que es la JACAD, y estamos esperando que se constituya la JACAD en el transcurso de esta semana, para que se expida al respecto, seguramente con un sumario administrativo, que es lo que corresponde, para justamente deslindar responsabilidades y que se generen los procesos que correspondan en tal sentido. O sea que la JACAD se maneja de la siguiente manera, junta las dos partes, escucha los dos argumentos, si de ahí toma una resolución. Lo que hace la JACAD es evaluar, analizar la situación, y a través del Departamento de Personal, que es Recursos Humanos, que es el encargado de juntar a las partes y hacer el careo, lo que corresponde hacer en las vías administrativas que correspondan. La JACAD está integrada tanto por el cuerpo del Consejo Deliberante, representante de los diferentes bloques, por parte de los trabajadores y por parte también del Ejecutivo, donde preside el Viceintendente, en este caso Bruno Rayelata. Ahí lo que se hace es que se desprenden las diferentes situaciones, los diferentes escenarios que hacen posible que Recursos Humanos pueda comenzar a gestionar las vías administrativas que correspondan. O sea, ¿esa reunión con Recursos Humanos ya se hizo? Todavía la JACAD no se ha juntado, entonces no se ha expedido. Primero se hace la JACAD. Seguramente Recursos Humanos lo que va a acercar van a ser todos los materiales, todos los antecedentes, todo lo que hacen a nivel administrativo que ellos pueden manejar de los empleados, tanto de los empleados como de los funcionarios, a través de los descargos que se van a llegar seguramente a la JACAD. Estas personas que pertenecen a ATEC, ¿en qué situación están ahora? ¿Siguen trabajando? ¿Decideron no trabajar más? Por lo que tengo entendido, están trabajando, siguen cumpliendo funciones. Uno de las personas creo que estaba haciendo un curso, estaba fuera de la localidad, así que eso también fue lo que hizo que el proceso se estirara un poco porque no estaba en la localidad. Entiendo que para que se movilice, digamos, el gremio de ustedes tiene que haber sido algo fuerte o por lo menos algo que no tienen pensado dejar pasar, sin dar nombres y sin mucho. ¿Qué es exactamente? ¿Por qué se sintieron tan mal estas personas si deciden, digamos, hacer todo esto? Según lo que manifiestan estos dos compañeros, dicen que esto ha sido sistemático, que ha sido prolongado en el tiempo desde el alejamiento de Santos, particularmente, donde las coordinadoras o una de las coordinadoras del área de gobierno tomó posesión, cargo, no sé cómo explicarlo, con la veña de Marisú, que es la secretaria de gobierno. Y nada, ellos empezaron a decir que, bueno, ellos sentían este tipo, el reclamo básicamente que sale en la nota. Y nosotros lo que tenemos que hacer, te vuelvo a repetir, somos representantes gremiales, a nosotros nos corresponde justamente poner en autos a las autoridades pertinentes, en este caso al intendente, como justamente a Marisú y a todo el cuerpo de funcionarios. ¿Sentís, Miguel, que el intendente los escuchó? Tuvimos una reunión con él, con él y con el viceintendente, donde tratamos de acercar las partes, porque lo que queremos hacer nosotros justamente es cuando se sienten los trabajadores en un tema de vulneración de derechos, nosotros tenemos que justamente intervenir y justamente como venimos haciendo un trabajo bastante bueno en conjunto con el Ejecutivo, sentíamos que era el momento de acercarnos, fijar posiciones y tratar de justamente acercar las partes. Nunca quisimos que esto trascienda, no sé en qué momento se filtró a la prensa, pero sí, obviamente es serio, no estoy desconociendo que sea serio, pero nosotros por esto tratamos de ser respetuosos, de no intervenir mucho en los medios ni hacerlo público, porque sentimos que hay familias atrás de todos, no solamente los funcionarios, sino también de los trabajadores, y tenemos que hay que cuidar este tema de situaciones, porque son muy delicadas. Entonces por eso preferimos siempre mantenernos al margen, y sí esperar que la JACAD tome cartas en el asunto.